Música Hola amigos, soy Sergio Oliveira Eduardo Vargas, Lavo, Sergio, otra vez Otro, otro programa Oye, quería preguntarte Muchos amigos ahí en las redes Me han platicado y gente que conozco Me dice, oye, KIA Es una marca, es un héroe, ¿y esa qué? O sea, ¿con qué se come eso? O sea, lo ven así como si fuera rarísimo Entonces, bueno, pues cualquiera que sabe un poquito Y que ha salido de México, pues sabe que KIA Es muy grande, que hace carros Igual con Hyundai, igual así ¿Por qué esta mala percepción De aquí de México, de los mexicanos De que estas marcas Son chafas, patito ¿Quién las conoce? ¿Y son buenas? Mira, yo platicaba Hace poco más de un año Justo antes de que KIA Empezara a operar en México Empezó a operar en 1 de julio de 2015 Entonces, tiene poco más de un año Que empezó operaciones en México Y yo platicaba con Cristina Mendoza Cristina es la encargada De marketing de KIA Y él nos decía Que el Brand Awareness de KIA ¿Qué es Brand Awareness? La cantidad de gente Que conoce la marca Era el menos de 1% En México ¿Qué? Sí Menos de 1% De la población mexicana Espérame Cálmate Eso hace un año Ahora ya no Las cosas cambian a esa velocidad Y tú que estás en internet Lo sabes mejor que nosotros O sea, las cosas cambian a una velocidad Mucho mayor Que la que cambiaban en el pasado Entonces, obviamente Ellos tuvieron que llegar Con una estrategia muy fuerte KIA y Hyundai Son la misma empresa O están bajo el mismo paraguas Son dos empresas separadas Que trabajan bajo Las órdenes Digamos, del mismo dueño Es más o menos así Internamente Ellos bromean Diciendo que Son dos empresas Hijas de la misma madre Pero de diferente padre Es más o menos Sí, ellos bromean Dentro de Hyundai Y de KIA Con esas Con esas imágenes Hyundai ya era Un poquito más conocida En México ¿Por qué Hyundai Llegó de la mano De Chrysler O del antiguo grupo Chrysler O llamado FCA Con el Atos Entonces el Atos Luego vino el Verna El Accent El Latitude Bueno, Latitude Que era el Accent El H100 Pickup Y van Y la gente empezó Luego el gran I10 No, el I10 Luego el gran I10 Entonces la gente empezó A conocer a Hyundai A través de Chrysler Porque, pues sí El coche era vendido Como by Dodge Pero tú abrías la puerta Vías el volante Había una H inclinadita Que era una H de Hyundai Y más de uno Se preguntó ¿Qué es eso? Y, ah, bueno Entonces El Brand Awareness Es decir La percepción El conocimiento De la gente De la marca Hyundai Era mayor No tengo el número Pero era mucho mayor Que el de Kia A escala global Son el cuarto mayor fabricante De autos del mundo Para los que dicen que Para los que dicen que Ay, son ahí chafitas Fabrican más coches Que Chrysler Que Renault Que Peugeot Que Honda Que Ford Que Mitsubishi Que Chingo De marcas Las únicas Que fabrican más Es más fácil eso Las únicas Que fabrican más Que Hyundai Y Kia Juntas Son Volkswagen Toyota Y General Motors Ni siquiera Nissan Nissan Ahora que compró Mitsubishi Es Nissan Más Renault Más Mitsubishi Ya fabrican más Que Hyundai Pero tienen que juntar Esas tres Para fabricar más Que Hyundai Y obviamente aquí Tu piensas Nissan Y jura que Nissan Es el mayor gigante Del mundo Es el Digo Sumado con Renault Y sumado con Mitsubishi Son apenas el cuarto Y relegan aquí En tu lugar Por un margen Muy pequeñito A Hyundai Kia Entonces Para México Kia tuvo una estrategia De Mostrarse Como la marca Premium Afuera de México Es al revés Bueno No Premium Pues Pero La más arribita Es En el mundo Es Hyundai Y luego viene Kia Justo abajo En México Decidieron hacer Al revés O sea poner Kia Justo arriba Entonces Como tenían que crear Imagen de Soy fuerte Y soy buena Las agencias Son enormes Sí Enormes Son probablemente Las mayores agencias En el país Entonces La intención De eso Es impresionar Es impactar Que la gente Vaya a ver Es moral No es No es aquí El celular Patito Que va a comprar En la tiendita Allá escondida No, no, no Esto es un iPhone O igual a un iPhone Un Samsung No Algo así De adveras Y eso Eso es La estrategia De Kia No es una marca Desconocida No es una marca Chiquita Es desconocida En México Pero no es chiquita Y Parte de su estrategia También fue llegar Con mucho valor Por tu dinero Entonces Kia Con autos Como el Forte Y el Rio Más que nada Llegaron a México Ofreciendo Lo que nadie Ofrecía Por esa cantidad De dinero Más potencia Más seguridad Más garantía Mejores terminados Etcétera Y el resultado Ahí está O sea La marca En seis meses Ya era La octava De mayor venta En el país Y quiere Y yo creo Que va a lograr Terminar este año Como la quinta marca De mayor venta En el país O sea Si Kia Logra eso Habrá vendido Más coches Que todas Menos Nissan Chevrolet Volkswagen Y Toyota Para el segundo año Para el No, no, no Para los primeros Dieciocho meses O sea De ese nivel Está La fuerza de Kia Vamos a un breve corte Y ahorita Regresamos con un poquito Más sobre eso Hola amigos Si quieren comprar O vender Un auto usado O semi nuevo Les recomiendo La página Tixus.com Tixus Con Z La gran ventaja Que tienes ahí Es que Al contrario De la mayoría De las otras Páginas En Tixus Sigue siendo Una operación Sin costo Para ti Entra Vas a ver Que vas a encontrar Muy rápido El coche Que estás buscando O también Vas a lograr Vender el tuyo Más rápido De lo que pensabas Tixus Recuerda Tixus Con Z Tixus 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 Estamos de regreso Y estamos hablando De Kia Tú tenías una duda Si ¿Por qué En Estados Unidos O la gente Que vive en Estados Unidos Vea a Kia Como Chafa Como pinchita Aquí Ya vimos los récords De ventas Y que está cabrón Y la verdad Están chingones Y no soy Chayotero de Kia Ni nada A mí me gusta He ido agencia Tras agencia A comprar carros Y la gente Te van mucho Por la lana Así es Pero He hablado con personas De Estados Unidos Y dicen No, ¿cómo en Kia? Están tan pinches Mira Es ¿Por qué? Es muy sencillo De explicar ¿Te acuerdas De la película Volver al futuro? Sí ¿Te acuerdas La número 3 Que estaba En el viejo oeste Y eso? Ah, sí Marty McFly Trae su cámara ¿No? Siempre traía su cámara Estaba grabando Siempre todo Y va con el Doc Brown Y el Doc Brown Agarra la cámara No la conocía Pues él estaba Era en 1855 Entonces agarra la cámara Y empieza a ver Si eso ¿Qué es? Con razón Está descompuesta Está hecha en Japón ¿Cómo que he hecho En Japón? Lo he hecho En Japón No sirve Esa era la imagen De lo he hecho En Japón Pero era la imagen De lo he hecho En Japón Hasta mediados Del siglo pasado ¿No? Poco a poco Los productos japoneses Empezaron a mostrar A todo el mundo Que no eran Precisamente Chafas Con Corea Pasa lo mismo Con los coches O sea Cuando llegaron Los coches japoneses A Estados Unidos La primera marca Que llegó fue Honda Luego llegó Toyota Ellos Se burlaban Todo el mercado Automotriz De Estados Unidos Sobre todo Las tres grandes Chrysler Chevrolet Y Ford Se burlaban De los coches Japoneses No tiene potencia Se descompone Cada rato Mira No jalan Son apretados Chiquitos Y todo eso Era cierto Pero poco a poco Los japoneses Fueron adaptándose Y entendiendo Que bueno Si quiero Era el mayor mercado Del mundo En aquel momento Estados Unidos Era En los años 70 80 Lo que China Es hoy Todo el mundo Quería estar En Estados Unidos Porque era El mayor mercado Del mundo El más rentable Etcétera Sigue siendo El más rentable Pero ya no es El mayor Entonces Ellos empezaron A aprender Y tardaron Un rato Para que los Estadounidenses Dijeran No Los coches japoneses Son buenos Y hoy Tu pregunta Sobre los coches Japoneses A un americano Es No Son buenos De hecho Son los más vendidos En autos En pickups No Sigue siendo Ford Pero en autos El más vendido Es el Camry Y el segundo Más vendido Es el Civic Ya rebasó El agua Que era el segundo Entonces Son los coches Más vendidos La gente Reconoce En Estados Unidos La calidad De los productos Japoneses Pero los coreanos Llegaron Como los japoneses También chiquitos Y tímidos Y descomponían Y no tenían potencia Eso hace 20 años Hace como 7 u 8 Entendieron Los coreanos Hyundai Kia Que tenían que hacer algo Para mejorar su calidad Y mejorar su imagen Entonces primero Mejoraron la calidad Y luego empezaron A ofrecer una garantía De 10 años De defensa a defensa Hasta hoy Tienen esa garantía En Estados Unidos 10 años Compras un Kia O Hyundai O Hyundai 10 años Aquí son 7 Porque aquí Los coches Desgastan Más que allá Entonces Si necesitan Ahí ajustar Necesitaron Ajustar Entonces La gente Empezó A entender En Estados Unidos También que Hyundai Y Kia Pues venía Más en serio Y poco a poco Esa imagen Está cambiando Si tú agarras Los más viejos O los menos informados Al mercado de autos Van a tener la imagen Que tú dices Ah, son chafas Pero cualquiera Que esté un poquito Más informado Busca las revistas Americanas Los programas de televisión Etcétera Los analistas Y todos ya reconocen El valor precio Que acabamos de decir Que tú lo reconociste Aquí en México Ellos también lo reconocen Allá Y los coches ganan Premium por todos lados De hecho El día de hoy Que estamos grabando Se anunció La victoria En el Kia Picanto Que es un coche chiquito Es el grande 10 De Kia Como el auto De mejor calidad Inicial De JD Power En Estados Unidos Un Kia Pues Entonces Allá también La mentalidad Está cambiando Pero hay mucha gente Que aún ve eso O sea Ve lo coreano Como chafa Como nosotros Vemos aquí Los autos chinos Como chafa Por X o Y Pero es eso Que saca El viejo estigma Exactamente Oye Y me voy a desviar Un poquito del tema Como de costumbre Pero Cuando hacen Los carros Aquí en México Aunque son marcas Americanas Son carros Hechos en México ¿Cómo se toma esto? Es decir La pregunta va En dos sentidos Una ¿Los carros Hechos en México Están bien hechos? La primera Y la segunda Aunque son marcas Japonesas Americanas ¿En México Se toman como Hechos en México Propios de la nación? ¿O no? Si y no Mira Sé que duele mucho Escuchar eso Pero Los autos Hechos en México No son vistos Como buenos autos Sobre todo En Estados Unidos O sea Y uno de los principales Culpables Es Volkswagen Con Golf y Jetta Más que nada Con el Jetta La gente Está hecho en México Le da como Miedito Cuando se compara El resto de América Latina México Es mejor Entonces ¿Qué sería mejor Un Jetta de Alemania Que uno de México? Sí Pero no hay No hay Jettas alemanes Es mejor un Golf Alemán Que un Golf mexicano Sí Pero no un Golf De Argentina Si fuera Estados Unidos Así es Un Golf mexicano Sería mejor Que un Golf Argentino O Brasileño O que de la India O que de la India Si es que lo hicieran No necesariamente Es que no tiene que ver Tanto con El lugar donde se hace O sea Sí tiene que ver Y no tiene que ver Ahorita intento explicarme La parte donde Tiene poco que ver Es que Es más importante El país Hacia donde va El país donde se hace Como el coche de aquí Va a exportarse A Estados Unidos Se busca tener Un nivel de calidad Aceptado En Estados Unidos De proveeduría Etcétera Entonces ahí Con que logres La autorización No era No era esa La palabra Que yo buscaba Pero Vamos a decir Autorización Se me va la palabra Para venderse Estados Unidos Con que logres Eso Ah con eso Tenemos Si el mercado Ya después Dices bueno O malo Ahí vamos Viendo Eso es Digamos Para algunas marcas En algunos momentos No es muy importante Pero si tu mercado Final es Puede ser en México Para India O para América Latina Ya puedes bajar Calidad Puedes ahorrar Puedes poner un plástico Más barato Buscar un proveedor Aquí En lugar de pagar Esta pieza En 100 pesos La pago en 90 O 80 Es un poquito Más barato Pero pues sí Pero multiplica Esos 10 pesos O 15 pesos Por 50 mil coches Y ver la cantidad De dinero que te ahorra En una pieza Entonces Por ahí vas Y estamos hablando De un ahorro De un centavo Puede parecer Pequeño Pero cuando sumas Por las cantidades De coches Son ahorros enormes Entonces El mercado meta Es muy importante Tan o más importante Que el mercado Donde se fabrica ¿Cuál es la parte Donde sí es importante El mercado Donde se fabrica? Es la parte De los procesos ¿Por qué un golf Hecho en México No es tan bueno Como un golf Hecho en Alemania? La mano de obra En Alemania Es lo más caro En el proceso De producción Lo más caro Entonces En Alemania Si tú puedes Comprar una máquina Que aprieta un tornillo Va a ser más barato Eso que contratar A una persona Para aprieta un tornillo Y una máquina Lo va a hacer Con mayor nivel De precisión Que el hombre ¿Por qué? Pues no más Le ajustes A que de tantas vueltas Y eso La máquina No se distrae No se cansa No se emborracha No pelea con la novia No llega tarde No está celebrando La victoria de Alemania En el mundial O sea Nada de eso Entonces Las máquinas Casi siempre Hacen trabajos Cuando son trabajos repetitivos Lo hacen mejor Que el hombre Para que tengas una idea Para armar Las partes Que van En la base Debajo del coche En Alemania No solo en Volkswagen En todas las fábricas Que están en Alemania Ellos tienen Una especie De brazo mecánico Digamos Que esto es el coche Que este celular Es el coche Entonces Hay un brazo mecánico Que lo agarra aquí Y lo gira así Y tú Como obrero Estás parado aquí Y lo aprietas Eso Así Así El objetivo es Que los brazos Del obrero Nunca se levanten Más de 90 grados ¿Por qué? No Lesiones a la espalda Produce lesiones De espalda Y son lesiones Carísimas Y Los sindicatos Se obligan La marca Obviamente En todos lados A pagar Este tipo De lesiones Entonces No es que Los alemanes Son buena gente Con ellos mismos No Es porque es caro Todo es una cuestión De dinero Y aquí Aquí no Aquí el trabajador Hace así Vean imágenes Busquen en Youtube Imágenes de fábrica Del golf En Alemania Fábrica del golf En México Y lo van a ver Aquí lo hacen así Y en Brasil Lo hacen así Y en Argentina Lo hacen así Y en India Lo hacen así Y en China Lo hacen así En Alemania Por eso El golf alemán Es mejor que el golf Vista Además de que El golf alemán Está hecho para Europa Y en Europa El mercado Es más exigente Porque además Puede pagar más Tú Un golf Un golf R Por ejemplo Como manejé Hace poquito En Europa Cuesta ya Entre 40 Y 45 Mil Perdón Si Mil euros Si tradujéramos Directo Poniendo el euro A 20 pesos Y Y haciendo Digamos Una conversión Directa Ese coche Golf R Costaría Aquí en México Entre 900 Perdón Entre 800 Y 900 mil pesos Aquí Bueno El equivalente Del Golf R En Audi Es el Audi S3 Tiene el mismo motor La misma caja El mismo corte Pero es un Audi Es más caro Que un Golf Ese Audi Aquí Cuesta 750 O sea ¿Por qué El Audi Aquí Es más barato El Audi Aquí Que en Alemania Si ¿Por qué? Porque ellos saben Que si no ponen Ese precio No venden Entonces ellos Ganan menos dinero Vendiendo aquí Que allá Allá tiene más Margen Entonces Depende mucho De eso Lalo ¿Sabes? De hacia dónde va No es tanto Claro que nos gusta Pensar Tenemos nosotros El talento Para fabricar Más coches Tiene mucho que ver Con talento Ahí tiene que ver Con mercado Y con dinero ¿Con qué es barato? Fabricar Exacto Por eso se ponen aquí Exacto Pero es lo suficientemente Bueno Para que lo compren Si fueran unas porquerias No estarían aquí ¿No? Sí, sí Pero depende de nuevo Depende del mercado Si tú agarras Un coche hecho En Argentina Que va a ser exportado A Alemania Ese coche Probablemente Este mejor Que un coche Hecho en México Exportado a Estados Unidos Porque son muy exigentes En Europa Exacto Entonces La definición Es México Mejor que otros países Que América Latina En general Sí Porque El blanco De las exportaciones De la producción Mexicana Es Estados Unidos Y Estados Unidos Tiene un nivel De exigencia mayor Que el de América Latina O de Medio Oriente Que es Hacia donde van Los productos Hechos en Argentina O Brasil Son los dos Grandes fabricantes De Sudamérica Pero Fuera de eso O sea Si dices El producto mexicano Como es visto En Estados Unidos Es visto como malo Ahí el producto brasileño En Estados Unidos Casi no hay Pero El que hay También es visto como malo O sea No es La comparación No puede ser pareja No es Ay el mexicano Tiene más talento Que el brasileño O al revés No O sea Y no es una cuestión De talento ¿Qué talento necesitan Para prestar una tuerca? Es lo que yo te iba a decir Ninguno ¿Por qué entonces Las diferencias? Por Lo que te acabo de decir Las máquinas Contra los hombres Ok Y probablemente Una planta europea Vale 500 millones De euros Y a lo mejor Una de México Vale 100 Porque tiene menos equipo Así es Pero tiene más parás ¿No? Y la de aquí Emplea más gente Que la de allá Claro Porque es más barata La mano de obra Que es lo más barato Que hay Por ejemplo Otro ejemplo De otra cosa Que no son coches Si tú Caminas en París Cosa que ya hiciste Vas a ver los monumentos Hay muchos monumentos dorados O sea Que dice O sea Pintado de oro Pues Se lo ves Eso es oro De adeveras Sí ¿Sabes por qué? Porque el oro De adeveras Dura Tres veces más Que la pintura Si no pusieran Un oro Y pusieran Pintura dorada Necesitarían pintar Tres veces más Frecuentemente Y salía más cara La mano de obra Que el oro Es una verdad Es verdad No es invención Mínima Si es que ganan Muchos euros Así es O sea Cuando hablas De salarios mínimos De 800 A 1000 euros Estamos hablando De un salario mínimo De 16 a 20 mil pesos Imagínate Y el mínimo El mínimo Que casi nadie Gana Entonces Es un nivel Tan grande Que La diferencia Es tan grande Que es Es complicado Espero haber sido Más o menos Prácticas Ya se nos fue el tiempo Y como siempre Nos despejamos del tema Pero bueno Esperemos que les haya gustado Adiós Bye Hola amigos Soy Sergio Oliveira Los quiero invitar A que nos busquen En el canal de YouTube De Tixos Les va a gustar Si te gustó el video Dale like Si quieres ver más videos Dale click aquí